La verdad yo no sabía que tenía tanto apoyo, como no se informa, pero sí me han mirado porque está bastante completo de apoyo médico, psicológico, todo está bien completo. Gracias al apoyo que USAID nos ha brindado para poder instalar cada una de las unidades de atención integral, tanto como unidad, así como lo que son las ludotecas. El juego es un medio por el cual los niños también pueden decir que es lo que ha pasado o les permite a ellos, digamos, desahogar mucho más fácil, porque no los inventan directos. Muchas han aprendido acá a hacer bisutería, han aprendido a reciclar lo que son las tapitas de gaseosa, a reciclarlas para poder elaborar cinchos, carteras, que posteriormente se venden en ferias o se venden al mismo usuario que asiste acá a la unidad, ya sea a sus terapias o viene a denunciar.